Desde muy temprano inician sus labores. Sin importar los riesgos que puedan atravesar, ni el sol o lluvia, se mantienen firme ante una misión. Bueno, las principales funciones del gestor de tráfico son agilizar, regular y dirigir el tráfico. A pesar de su corta edad, desde hace un año, Carla se ha dedicado a ayudar a agilizar el tráfico que se da en diferentes partes del país. Pero detrás de esa mujer seria que muchos automovilistas ven, hay una santaneca soñadora y amante del deporte. Mi abuelo y mi mamá, ellos son los que me han enseñado a andar en el deporte. Bueno, practicaba waterfolo y voleibol y estaba en Cruz Roja salvadoreña y prácticamente solo a eso me he dedicado ahí a estudiar. A Carla siempre le ha gustado ayudar a las demás personas. A sus 15 años fue voluntaria de Cruz Roja y guardavidas. Recién ha comenzado a estudiar la carrera de criminología y criminalística. Su optimismo y sus ganas de salir adelante le han permitido llevar todo de la mano. Pues todo es posible, la verdad, para todo. O sea, quien se propone lo logra cualquier cosa en esa vida. Pero no todo en su vida es trabajo y estudio. Pues en los ratos libres utiliza la plataforma de TikTok para mostrar la pasión por el fútbol y amor a su equipo. Mientras que en otros videos muestra su talento en el baile y el optimismo que tanto la caracteriza. Como Carla, hay cientos de mujeres que se dedican a este oficio, que son dignas de admirar y merecen respeto por su labor en un fenómeno tan complicado en El Salvador. El tráfico. Con imágenes de Jairo Castro, Sara Reyes, Código 21.